Bueno, y es que la Feria del Empleo, impulsada por el Ministerio de Trabajo, permitió a varios guatemaltecos optar a una plaza laboral. Sin embargo, no todos han logrado su objetivo. En Guatemala, cada día es más complicado aspirar a una plaza laboral. Muchos son los factores que enfrenta la ciudadanía y la falta de experiencia y la edad son algunos de ellos. El Ministerio de Trabajo recientemente llevó a cabo una Feria del Empleo y muchas empresas ofrecieron plazas fijas y vacacionistas. Estas recibieron la papelería de más de 9 mil personas, quienes tenían la ilusión de aplicar a una plaza. Tuvieron oportunidad de pasar en varios stands para hacer las entrevistas, entregar documentación. Esperaríamos un éxito fuerte para la colocación de las personas, tomando en cuenta que los indicadores de desempleo en Guatemala son altísimos. Las empresas tienen sus propias políticas de reclutamiento, sin embargo, ahora tenían todas las opciones para seleccionar a un par de reclutadores de empresas con quienes tuve el gusto de conversar. Ellos me decían que sí tenían suficiente variedad, habían personas de todos los niveles de formación académica. Entre los servicios ofrecidos predominaron comida rápida, constructoras, industria, entre otras.